Hola amigos, bienvenidos a otro videíto más de recetas en el canal de Brenda Majere. Y ustedes se preguntarán, ¿y Brenda dónde está? Brenda está en Puerto Rico visitando su familia. Y yo estoy aburrido y con mucha hambre. Miré hacia afuera, vi que las matitas de berenjena tenían muchas berenjenas. Y yo dije, bueno, otra receta más de berenjena. Así que tenemos aquí la berenjena y hace mucho tiempo no como bacalao guisado con berenjena. Acompañado con un poquito de arroz blanco. Así que a eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que no se vayan. Bueno mi gente, para la berenjena, por lo menos para cuando yo hago bacalao con berenjena. A mí me gusta pelarla, o sea, quitarle la cáscara completa y se me hace más fácil. Hay muchas personas que no les gusta la cáscara tampoco, ¿me entienden? So, en este caso yo se la saco. Hay muchos otros casos que yo no se la saco. Bien sencillo con un mondador de papa. Y ya va quedando bien, bien chévere. Ok, mi gente, ya está peladita. La picas por la mitad y vuelves y la picas por la otra mitad. Cabe destacar que estoy usando dos berenjenas. En este caso porque la berenjena, cuando tú la cocinas, normalmente si la cocinas menos tiempo, pues la puedes usar para que se sientan, tú sabes, los cantos grandes. Pero en el bacalao a mí me gusta bastante, bastante molidita. Ya el bacalao está haciéndose. Yo lo que hago es que, como el bacalao está ensalado, obviamente tienes que desalarlo. Lo que haces es que lo lavas bien lavadito, lo pones en un recipiente con agua y entonces le cambias el agua. Yo normalmente se la cambio cada como una hora, lo hago, empiezo desde temprano y cada hora voy y le cambio el agua, le cambio el agua y lo voy chequeando hasta que no tiene sal. A mí me gusta desalarlo básicamente por completo porque así me da la oportunidad de que cuando lo esté cocinando o cuando lo lleve al sartén con la perenjena, puedo hacerle... Puedo echarle mi propio sazón y todo y ya tú sabes. Bueno, vamos a la estufa y ahí los veo. Ok, amigos, ya el bacalao yo lo cociné, lo tengo aquí, ya está cocido. A mí me gusta cocinar la perenjena en el mismo agüita que ya cociné el bacalao. Así que las vamos a echar ahí cuando estén blanditas, posiblemente 5 o 10 minutitos, las tocas con un tenedor y si están blanditas, pues ya las puedes sacar. Ok, vamos allá. Y como estoy solito, obviamente no tengo camarógrafo. Se me hace difícil, por eso es que las tomas pues las ves que no están moviéndose, como normalmente pasa cuando Brenda está cocinando. Que obviamente pues yo soy el camarógrafo, ¿me entiendes? Y pues yo siempre estoy siguiéndola a ella. Pero nada, como les dije, echamos la berenjena aquí en la agüita. Le vamos a dar unos 10 o 15 minutos o de 5 a 15 minutos, todo depende. Usted las toca con un tenedor y cuando estén blanditas, ahí ya están. Ok, vamos a esperar y les dejo saber. Ok, ya tenemos más o menos la... Estoy haciendo esto con las dos manos. En una tengo la cámara y en la otra tengo pinchando la berenjena. Ya están bastante blanditas. Como pueden ver, cuando tú las echas empiezan a flotar y a la vez que están cocidas, ellas dejan de flotar bastante. Acuérdense que vamos ahora para el sartén, para mezclarlo con el bacalao, hacerle el guisito. Y obviamente ahí se van a terminar de cocer. Las puedes dejar así. Yo por lo menos las voy a dejar así. Y entonces las termino de cocinar con el guisito. Ok. Bueno, mi gente, aquí estamos. Ya vamos para el sartén o la sartén. No sé cómo le dicen en su pueblo o en su país. Los ingredientes, mi gente, súper sencillos. Tengo una taza de vino blanco. Tengo sazón. Puede ser uno o dos, todo depende. Tengo hojitas de laurel, pasta de tomate. Si no tienes pasta y tienes salsa, le echas un poquito más. Yo creo que le voy a echar una cucharadita o cucharadita y media. Sofrito, obviamente no puede faltar. Un poquito de aceite de oliva para sofreír el sofrito. Y aquí tenemos el bacalao. Y las berenjenas, ¿dónde están? Mirad, por aquí. Se me quedaron. Y aquí están las berenjenas. Vamos a ponerlas por aquí, por el ladito. Ya mismo las vamos a echar, ¿ok? Como les dije, estoy haciendo esto con una mano. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Bien sencillo. Echamos un poquito de aceite de oliva. Ya el sartén está caliente, ¿ok? Así que echamos aceite de oliva. Yo le he hecho bastante sofrito. A mí me gusta el sofrito. Puede ser una cucharada. Y media. Por ahí más o menos. ¡Epa! Voy a bajarle el fuego. Y devolvemos. Entonces, a esto le vamos a echar una tacita de vino blanco. All right. Le vamos a echar dos o tres hojitas de laurel. A mí me gusta el sabor al laurel. Le da un sabor exquisito a los guisos. Una cucharada o cucharadita y media de pasta de tomate. ¿Ok? Le echamos el sazón. Si lo quieres con más color, le puedes echar otro. Yo le voy a echar uno por ahora. Veremos a ver si tengo que echarle otro. Pero no creo. Y entonces, dejamos que eso hierva. Y vamos haciendo. Vamos revolviendo para que la pasta de tomate se disuelva junto con el vino y todos los ingredientes. Y entonces, así podemos disminuir el vino. O reducir, mejor dicho, no disminuir. ¿Qué es eso? Reducir el vino. Reducimos el vino. Ahora no. Necesito más fuego. Reducimos el vino. Y entonces, le vamos a ir echando los ingredientes. Que lo que falta es, obviamente, el bacalao y la berenjena. Y ahí vamos. Bueno, ya esto redujo bastante. ¿Ves? Como se hace una salsita bien espesita, bastante espesita. A eso, vamos a añadirle, déjame subirle un chispito al fuego, que ya se me fue. Se me olvidó decirle, yo estoy usando dos libras de bacalao. Sí, es bastante, lo sé. Pero, como me abandonaron esta semana y se me fueron para Puerto Rico, pues tengo que tener comida de mis almuerzos, ¿verdad? Para la semana, para el trabajo. Pues, de aquí mismo yo saco entonces para la semana, para los almuerzos semanales, ¿ok? Y, obviamente, lo que vamos a comer hoy, porque el nene grande se quedó, Ariel se quedó. Y, pues, vamos a comer esto más lo que yo me lleve en la semana. Y, si él quiere repetir en la semana, pues tiene también, ¿ok? ¿Ves cómo está cogiendo un colorcito bien chévere? Tengo que subirle el fuego. Ahora mismo lo tengo a fuego mediano-alto, ¿ok? Vamos a añadirle las berenjenas, que ya están cociditas, obviamente. Y se hace, fíjate, yo pensé que iba a ser mero y se hizo bastante, ¿ok? A mí me gusta, cuando es con bacalao, la berenjena como no encanto muy grande, ¿ok? A mí me gusta como que un poquito más, sí que tenga cantito, más o menos como este que tengo aquí. Y, si lo puedo coger como este más o menos, este, este se me estaba moviendo igual a otro lado. Entonces, me gustan cantitos como este más o menos, este, y así. Ok, ahora vamos a incorporar todo, todo, todo. Y, si se nos va por el lado, lo que coge y lo echa para atrás. Ahora, incorporamos todo, vamos a tapar y lo dejas cocinando un rato para que todos esos sabores se junten y cojan un color uniforme y un sabor también, ¿ok? Yo te diría como unos, ese, yo tres, cinco minutos, más o menos. Luego de eso, ya tú sabes, plateamos y comemos. Ya el arrocito lo tenemos aquí al lado. Tenemos aquí un arrocito blanco que se está haciendo. Una vez falta poquito. Este, y ya mismito estaremos haciendo. Bueno, amigos, llegamos a la parte favorita del video. Que es, a probar. Esto es una receta que mi mamá hacía mucho cuando yo era, cuando era más joven y vivía en su casa y qué sé yo qué, berenjenas con bacalao. Eso era algo genial. Lo estoy acompañando con arroz blanco, pero sería perfecto con arroz blanco con tocino. O arroz con tocino. Que la persona que mejor hace el arroz con tocino, que yo haya probado, es mi madrina, María Sosa. Madrina, extraño tu café y tu arroz con tocino. Pero nada, mi gente, vamos a probarlo. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó. El platito se ve ahí bastante bien. Yo creo que se ve borroso. Ahí enfoco un poquito más. Está bien bonito. Se ve bueno. Vamos a ver. Bueno, ya yo lo había hecho muchas otras veces, porque es un plato que a mí me gusta, pero llevaba tiempo que no lo probaba. Que no lo comía, mejor dicho. Está bien rico. Deje pedacitos bastante, ¿ves? Hay dos o tres pedacitos que son un poquito grandecitos de la berenjena. Este, como les dije, si quieren el pedazo que quede por completo, no hierva mucho la berenjena. No la cocinen mucho, porque la tiene que echar con el bacalao y cocinarla un poquito más para que todos esos sabores se junten. Si la quieren más molidita, cocinela bastante, que cuando la junte con el bacalao, se va a cocinar por lo menos alrededor de cinco minutos más o diez minutos. Todo depende de lo que usted quiera. Yo la dejé como unos cinco minutos. Pero, este, cabe señalar, tuve que echarle un poquito más de sal, porque yo desalo el bacalao por completo. O sea, el bacalao completamente no tenía sal. Tuve que echarle un poquito más de sal y un sobrecito más de sazón. O sea, le eché dos sobrecitos más de sazón. Este, pero nada, si haces la receta, por favor, posteala en Instagram. Una foto, taggea a Brenda Majere, que los links del Instagram van a estar en la parte de abajo, en la descripción. Suscríbanse, si no están suscritos, dale a la campanita, eso no te toma ni tres segundos. Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que posteamos un video. Normalmente posteamos uno o dos videos por semana. Cualquier receta que ustedes quieran, ya sea vegana o sea regular, en los comentarios. Déjenlo en la cajita de los comentarios y nosotros les respondemos y la preparamos y la hacemos, la grabamos. Y si quieres que te mencione, pon que sí que te mencionemos y mencionamos tu nombre. Este, nada mi gente, eso es todo por el día de hoy. Estaré esperando a Brenda, ya por lo menos almuerzo para una semana tengo. Así que nada, buen provecho mi gente, Dios me los cuide. ¡Suscríbete al canal!